Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya nuevamente a su canal. Soy Edir Quiroga y el día de hoy les traigo un video, la verdad, muy especial. Y bueno, como se dan cuenta por el título del video, básicamente es mi lectura, mi relectura de Harry Potter y la Piedra Filosofal después de 13 años. Y esto es lo que pienso. Prácticamente son 26 años de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que pues fue publicado en el año 1997. En el 2010 fue que me leí esta saga, o sea, me leí todos los 7 libros en un solo mes. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. No, mentira, no tanto como si hubiera sido ayer. Pero si le guardé mucho cariño, le guardo mucho cariño. Y sé que llegué 13 años tarde, pero después de 13 años me gustaría hablar ampliamente de la Piedra Filosofal. Es que por si este libro, o la serie de libros en general, la conoce la mayoría de las personas. Si no han visto las películas, si no han leído los libros, de alguna u otra manera han escuchado de Harry Potter. Bien sea que les guste o no. No, básicamente es cultura general. Así que a pesar de que la mayoría de la gente, de las personas conozcan de Harry Potter, quisiera dar un breve resumen de lo que trata el primer libro de Harry Potter. Pues para entrar un poco en contexto y así hablar de las novedades, puede ser para algunos de ustedes, o sería la repetir a la repetición. Pero básicamente he encontrado diferentes cosas a mi percepción de hace 13 años. Asimismo como pasa el tiempo, la percepción es diferente. He leído mucho más. Además con el pasar del tiempo también muchas cosas, una las olvida. Brevemente, Harry Potter tiene aproximadamente 11 años de edad. Vive junto a su tío, su tía y su primo, los Dossling, y lo han tratado como la basura. Lo peor que puede existir. Siempre han dado reclamos, golpes, incluso lo han tenido aguantando hambre. Son diversas las situaciones. Un día, Harry Potter recibe una carta. Cuando ya la va a leer, su tío Vernon se la roba. Pasa un tiempo donde él sigue recibiendo muchas más cartas, pero es imposible leer esta carta. Cada día que pasa, él siente más y más la curiosidad de qué es lo que le han escrito en esta carta. Hasta que un sujeto extraño un día se aparece. Un sujeto bastante extraño, muy grande, pues para lo común. De lo que son los seres humanos. Le dice que toda su vida ha sido una mentira. Lo han engañado. En realidad, él es un mago. Y va a asistir durante 7 años a un colegio de magia y hechicería. Básicamente, de esto podría decir que trata la serie Harry Potter. O bueno, digamos el primer libro. Ya teniendo eso como contexto, quisiera hablarles de las diferentes curiosidades. Aspectos de los personajes, de la trama, de la narración que percibí ahora en esta relectura. Sé que es un resumen corto, pero creo que es lo esencial. Y no quiero ser redundante. Además de que tuve la ventaja que cuando me leí los libros hace 13 años, pues ya estaban completos. Así que me leí todos los 7, sin parar básicamente. Y fue una experiencia muy productiva. Pero de alguna u otra manera se puede enviar a las personas que iniciaron Harry Potter desde los comienzos. Antes de que salió la primera película fue que los libros se volvieron mucho más populares, ¿no? Pero asimismo, no estaban todavía todos los libros publicados. Así que en la espera de no sé, uno o varios años, la publicación del siguiente libro. Puedes esperar, pero al mismo tiempo podría ser un recuerdo muy grato. No recordaba que la pluma de J.K. Rowling fuera tan precisa y tan directa. Pues es un libro que constantemente está ocurriendo diversos acontecimientos y no hay descanso. El libro incluso no tiene ni una pizca de relleno. Al menos en la percepción del primer libro. Ya releeré los demás libros y les iré contando. En todo caso, entramos a este mundo de Harry Potter sin saber absolutamente nada. Es una de las ventajas de que Harry pues no conoce este mundo. Así que con él vamos explorando estos momentos extraños desde su niñez. Desde incluso antes de recibir esta carta. Diversas situaciones que pues eran fuera de lo común. Mágicas, digámoslo de alguna u otra manera. Así que con Harry vamos explorando, vamos conociendo este mundo que cada vez es más grande. Una gran ventaja y es muy fácil de leer. El odio del tío Vernon y la tía Petunia hacia Harry Potter. Esto es lo primero que quiero hablar. Porque desde los primer capítulo, básicamente, bueno, los primeros capítulos se deja muy claro, muy conciso, ese odio que tienen hacia Harry Potter a unos extremos. Y bueno, pues para la mayoría que conocen Harry Potter no es novia. Y mucho más si vamos y releemos los libros, los que son muchos más fanáticos de Harry Potter. Pero es que cada acción, cada palabra de Harry le acarrea odio, resentimiento, castigos. Y con esos comentarios, nada agradable. Si bien a Harry no se llega a los extremos de matarlo de hambre, pero si nos damos cuenta en los detalles, sí se ve que Harry incluso tiene una desnutrición. De alguna u otra manera no llegan los extremos, pero sí lo matan de hambre. Incluso se pueden llegar a los castigos físicos. No dice textualmente que lo castiguen, pero sí hay un diálogo donde el tío Vernon dice que lo que necesita Harry es una paliza para que se le quite la rareza. Y la verdad no recordaba que el odio hacia Harry llegara a esos extremos. Si hablan de un castigo así físico, creería que claramente hubo castigos físicos. Y no ha hablado de su primo Dudley. Y el no sé qué atrás, pues desde los comienzos vemos como esa educación tan errónea, siempre todo lo que quería se lo daban, es un niño malcriado. Y con sus amigotes buscaban siempre la manera de hacerle la vida imposible a Harry. Así que vuelvo a recalcar, ya tenía claro que el odio hacia Harry era muy grande, pero al releerlo me di cuenta de que lleva extremos muy elevados. La personalidad de Harry Potter. Si nos guiamos en esa personalidad, los libros están más que errados. O sea, si solamente se han quedado con las películas, Harry Potter es muy, muy diferente. Y es que, al menos en el primer libro y en la concepción que yo tengo de los demás, Harry Potter es una persona sarcástica. Y también muy inteligente. Y es que a pesar de que en sus pensamientos está ese temor, ese miedo a lo desconocido, siempre es el que está adelante enfrentando los diversos problemas. Así que básicamente se enfrenta primero a sus problemas como conejillo de indias, para que sus amigos no sufran ningún problema. Hay una parte del libro que se me hizo muy dolorosa. El corazón se me hizo añicos. Ya la conocía, claro, pero ve los detalles, la circunstancia. Empezar en todos los contextos, pues es mucho más dolorosa. Y es cuando Harry encuentra el espejo de O.S. Sabemos, como ya lo he recalcado mucho, que Harry ha recibido odio por sus familiares. No ha tenido esa... amigos. No ha tenido esa figura materna o paterna que le den amor. Y a pesar de que no es una persona que busque afecto, pero al ver a su mamá, a su papá, a sus familiares reflejados en el espejo, que le sonríen, que le demuestran amor, ¡Uf! Es una escena muy dura. E incluso el narrador describe que Harry tiene una tristeza profunda. Así que Harry al llegar a Hogwarts fue lo mejor que le pudo pasar. Por eso incluso más adelante él llega a decir que Hogwarts es hogar. Porque nunca ha tenido un hogar, nunca ha tenido esas personas donde él se pueda refugiar. Y aunque no lo demuestre con palabras, pero sí lo demuestra con acciones respecto a sus amigos, de alguna u otra manera es muy sobreprotector con ellos. Es que lo vuelvo a recalcar, él siempre que está un paso adelante, siempre está al frente para que sus amigos, bien sea Germán, Juni o Ron, no les ocurra nada. Una percepción que no me he dado cuenta de la personalidad de Harry. Al menos eso me di cuenta en este primer libro. Debo leer claramente los demás. Una relectura pues va a tener el conjunto de cómo la personalidad bien va cambiando o va mejorando dependiendo de los diversos libros. Bueno, el pasar de los años. La personalidad de Germán Juni-Grenge es muy gracioso porque Germán Juni es una persona que tiene hambre de conocimiento, que quiere estar en todas partes. Es muy pretenciosa, muy sabelotodo. Creo que si yo estudiara en Hogwarts sería de alguna u otra manera como ella. No tanto los extremos de ella, pero sí quisiera tener toda la información de este mundo. Pero es el personaje que tiene más evolución en el libro. Porque en el inicio pues como les digo, tenemos a una Germán Juni muy sabelotodo, muy pretenciosa. Y es de la carrera de que no tenga amistades, de que se alejen de ella por ser como es. Pero en el camino Germán Juni se da dando cuenta que el conocimiento sí es importante, pero que no lo es todo. Es un personaje que no le gustan las injusticias. Y si sus mejores amigos o amigos como tal acarrean problemas y ve que ella puede ayudarlos, incluso se meterá en problemas para hacerlo. La personalidad de Ronald Weasley o más conocido como Ron. Él sí me hizo reír mucho porque, bueno, desde un inicio tenemos el aspecto de que él de alguna u otra manera siente complejía porque su familia es de bajos recursos, tiene tantos hermanos que han triunfado y siente que él no puede llegar a triunfar tanto como lo hicieron sus hermanos en sus estudios o saliendo de estos estudios, o sea, lo que va más allá de los 7 años en Hogwarts. Así que en resumidas cuentas se siente inferior y que no puede destacar en absolutamente nada. Lo que me da risa son los diálogos porque... Los diálogos de él son muy graciosos y en momentos se ve... Bueno, en un principio se ve este odio que le tiene a Hermione, pero llega a unos niveles extremos que incluso me dio a ola y ya como que... ¡Ay, qué fastidio esta niñita! Creo que se puede releer muchas veces. Cada vez se va encontrando detalles diversos de suma importancia. Y es que para esta relectura decidí llenar el libro de Posit Quería resaltar y subrayar y hacer anotaciones pero pues sí lo hice, pero digamos que lo hice un poco más... no tan drástico, pues sí le hice anotaciones pero en su mayoría fueron con diferentes Posit como de este estilo Ya le muestro más ejemplos Vale, ya no encuentro ninguno Y puse a ver, pues vea, más o menos así Pues como para no rayar Si subrayé, bueno, no tanto resalte porque lo que hice fue utilizar un lápiz Así, bueno, casi no se nota pero por ejemplo cuando marqué hice la marcación en el Posit lo pinté, digámoslo así con lápiz Incluso hay pequeñas anotaciones así Como hay anotaciones e incluso más grandes como las que le mencioné Y más que todo fue cosas que... Detalles que antes no me he dado cuenta resaltando la personalidad de ciertos personajes valga la redundancia Momentos claves básicamente Y pues con estos detalles fue mucho más fácil desglosar el contenido para este video Asimismo, pues aparte de las personalidades de cada uno de los personajes Me gustaría hablar de ciertas curiosidades de este primer libro Que por aquí las tengo enumeradas Intentaré ser un poco breve porque el video está siendo un poco largo Cuando vamos a empezar a leer este libro si nos vamos a la página 24 Y es algo de que no lo recordaba Ya, o sea, sabía que la moto en que Harry En que Harry, perdón, en que Hagrid Lleva a Harry bebé Pues esa moto pertenecía a Sirius Black Al padrino de Harry Potter El tema es que en la página 24 Hacen mención, dicen joven Sirius Black O sea, J.K. Rowley tenía planeado todo Desde el comienzo Es algo que la mayoría lo sabe Pero es algo que no lo recordaban No sabía que lo mencionaran textualmente así Los magos ven a los mogos como unas personas Estúpidas Me dio risa Y es que O sea, es algo que yo ya tenía pensado Desde hace mucho tiempo En el pasado de los años Y ahorita en esta relectura lo confirmé Y es que los magos son Pretenciosos Digámoslo de alguna u otra manera Son racistas Es que la discriminación De los magos Las brujas No solamente a los mogols Sino a otros seres mágicos Bien sea a los hombres lobos Los duendes Los vampiros Incluso si hablamos de las criaturas mágicas Que bueno, es un tema un poco más complejo Pero si vemos ese comportamiento Llega a niveles extremos Es incluso si entre ellos mismos Pues por el tema de la sangre El tema de la sangre sucia Pues son discriminatorios Con esto lo son aún más Son muy despectivos en esos aspectos Ven a las otras criaturas O seres mágicos Como si fueran una enfermedad Algo que deben odiar Algo que deben huir Una pregunta que me gustaría Que ustedes me contestaron Es por qué odian tanto A los Hufflepuff No sé si lo pronuncié bien Pero A esa casa siempre los tienen Como los más inútiles Lo dicen textualmente Nunca sé por qué los odian tanto Volviendo a los personajes El señor Ollivanger Es un personaje que de alguna u otra manera Causa No sé si miedo Pero es intimida Pues es un personaje inteligente Pero muy observador Y su gran intuición La manera en que el narrador lo describe Da mucho que desear Y comprendo a Harry Cómo se sintió en el momento De que Estaba hablando con el señor Ollivander En esa primera impresión Y hablando del narrador El narrador es algo inusual Y es algo que No nos deña presente La clase de narrador Que tiene los libros de Harry Potter O bueno al menos en el primero Pues en el que estamos hablando Porque si bien el libro Está escrito en tercera persona Con un narrador omnisciente Y siempre está Bueno siempre se centra en Harry En algunos momentos no Pues cuando la narración lo requiere Pero siempre se va a centrar en Harry Hay un momento que el narrador me hizo reír Y es que en la página 90 De esta edición Bueno siendo con hechos Para que ustedes revisen Hay una parte donde los gemelos Weasley Están molestando a Percy Por ser el perfecto Los gemelos Weasley son lo mejor Son muy graciosos Tienen unos diálogos Que me decían reír a carcajadas Bueno en todo caso Los gemelos están molestando a Percy Por ser el perfecto Y hay una parte del diálogo Donde Percy creo que dice Algo textual como Ya cállese Refiriéndose a los gemelos Claro Y el narrador dice Dijo Bueno algo así parecido Pues para no leer exactamente Dice algo como Dijo Percy el perfecto Incluso en el momento Donde el narrador Se burla de los personajes La verdad se me hizo Mucha gracia Esta cuestión No se si a ustedes les da gracia Pero en lo personal Si me hizo reír Para finalizar el tema del narrador En el capítulo 16 Al inicio Hay una parte que se me hizo Muy curiosa Y no me lo esperé Y es que hay una parte De una perspectiva Que podemos ver De Harry Potter Del futuro Y no O sea En mi recuerdo Nunca pasaba eso Y me gustó Si ya conocen Todo sobre Harry Potter Y sobre animales fantásticos Se ponen a dar cuenta Que el director Dumbledore Que lo tenemos aquí Siempre nos mintió Cuando dijo Que lo que veía En el espejo De OS Son unas gruesas Medias de lana Estoy seguro Que en realidad Lo que miraba Era Grindelwald Sin camisa Pero como dijo Harry en el libro Y estoy de acuerdo Con él Le hice una pregunta Muy personal Que claramente Él lo va Digo muy fácil Ya para finalizar Y es algo que me di cuenta Y me da mucho pesar Es una percepción mía ¿No? Que tanto Harry Hermione Y Ron Me dio pesar con ellos La verdad que sí Porque tan solo Tienen 11 años Y tienen que lidiar Con muchas cuestiones Los estudios Voldemort al acecho La piedra filosofar El perro de tres cabezas Las pruebas Los castigos Que deben cumplir las normas Son Solo Niños Y No se puede evitar Que se les escape Muchas cosas En ese sentido J.K. Rowling Tiene a los personajes Muy bien definidos Muy bien escritos Como les digo Son solo niños De 11 años Que Aún les falta mucho Para madurar Y que la percepción De las cosas Es muy diferente Y se les puede escapar Muchos acontecimientos Que no pueden lidiar Y eso está Muy bien definido En el libro Así que es algo Que se debe Alabar Eso es todo Por este video Espero y aspiro Les haya gustado No sé si más adelante Quisieran Que les traiga Más contenido De Harry Potter O que hable Cada una De las relecturas De los demás libros Cuando creé Este canal Tenía las ideas De subir contenido Incluso en la intro Aparece Pero pues Es el momento Que no lo he hecho Y aún quiero hacerlo Así que básicamente Este video Es como para Iniciar Creo que nunca He subido Ningún contenido De Harry Ahora que lo pienso Pero si me gustaría Hacerlo Así que no sé Qué piensen Ustedes No siendo más Espero le den Un buen me gusta Y se suscriban A mi canal También me pueden seguir En todas mis redes sociales Que se encuentran En la cajita De la descripción Nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!